¿Cómo te llamas? Ana Bueno, ¿qué haces aquí en Luis del Olmo hoy? Cuéntame Pues mira, vengo desde Pontevedra para celebrarlo aquí Porque hay otras ciudades que no lo celebran nada Y tenía unas ganas increíbles de celebrarlo Y he venido hasta Ponferrada para celebrarlo Y me moría de las ganas Y al final lo he conseguido Y estoy contentísima, pero contentísima Me imagino, claro ¿Ves mucho culé por Ponferrada? Mucho, mucho Pero esperábamos algo más, pero bueno Ya van llegando, ya van llegando Bueno, cuéntame ¿Cuál es tu jugador preferido? ¿Mejor preferido? Ya vemos que es Andrés Iniesta Es el amo, el amo Hoy no ha marcado, pero bueno ¿Te habrán gustado los demás goles? Da igual que no marque Iniesta, porque es el mejor del mundo Es el mejor del mundo Pero bueno, con tal de que gane el Barça Yo estoy contenta Pero veo que no te has llamado, no te has bañado ¡Auló! Tengo un poco de frío Bueno, mándanos un saludo a la gente Saludos al campeón Gracias por todos los culés del mundo Y un beso enorme ¿Qué estás celebrando hoy aquí? El triunfo del Barça La cuarta del Barça Un Barça de historia El mejor equipo del mundo ¿Dónde viste el partido? Lo vi en casa con mi familia ¿Muchos nervios? A lo primero muchos nervios Pero luego con el paso del partido, impresionante Ya luego ya sabíais que iba a ganar, ¿verdad? El segundo tiempo ha sido impresionante El segundo tiempo impresionante, la verdad Muy bien Bueno, y veo que no te has metido ¿Qué pasa? A garganta un poquillo ya No, no hay excusa No tengo perdida ya la garganta Hoy no hay excusa ¿Hay que bañarse o qué? Después más tarde, más tarde Después ya con las copillas Cuando la cosa ya vaya calentita Luego ya así Vas a seguir por la noche celebrándolo, ¿no? Hay que seguir a tope, a tope Muy buenas noches ¿Cómo te llamas? Yo, Sito, Sito Sito, cuéntame qué estás haciendo aquí ahora mismo Me cago en Dios Celebrando la Champions del Barça ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas van? Cuatro Cuatro, la de la cuarta ¿Y el año que viene qué? La quinta La quinta La quinta Liga, Champions Bueno, estarás hoy contentísimo de todo, ¿no? Hostia Y si estuviera con las saquinas, mejor Bueno, te veo aquí todo equipado con el bombo ¿Nos podrías animar un poco? Sí, sí Venga, todo tuyo ¡Madridista el carnavón! ¡Ve! ¡Ve! ¡Madridista el carnavón! ¡Madridista el carnavón! Ya sabemos por qué estamos aquí Pero cuéntanos por qué estamos aquí hoy ¿Qué estáis celebrando? La Champions ¡Europa! La Champions La cuarta La cuarta Eso iba a decir yo A ver cuántas van ya Cuatro, ¿no? La cuarta ¿Y para el año que viene qué? Contadme La quinta Con este equipo Está hecho ¿Creéis que se van a repetir los éxitos este año? Sí, sí, sí La Copa del Rey también Este año el Madrid os fastidió un poco la Copa del Rey Es el Mauriño 5-0 ¡Mauriño que saluda campeón! ¡Es el mejor! Muy bien, bueno Vuestro jugador favorito Messi 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 ¿En el Vierta qué opináis? ¿Hay más culés, más madridistas? Madridistas estas Hay más madridistas en el Vierta No entienden de fútbol Hay muchos madridistas Pero últimamente Quien celebra los titulos Sois vosotros Joder, no Ahora Pues ahora hay que ver eso Cómo está José Luis Muy bien ¿Qué tal te lo estás pasando aquí? Pues muy bien Disfrutando Cuéntame qué estás haciendo Pues estoy celebrando la victoria del Barça De la Copa de Europa ¿Que cuántas van? Van cuatro Bueno Si no fuera por el Madrid este año Sería triplete otra vez Recuerda que el Madrid Os fastidió la final de la Copa del Rey Yo no me acuerdo del Madrid No te acuerdas de eso No, no me acuerdo del Madrid No hay mucha rivalidad con el Madrid Si hombre Hay rivalidad con el Madrid Pero bueno Nosotros somos superiores al Madrid Hemos perdido una final Pero hemos sido muy superiores De hecho Nos sobraron 10 puntos más Que el año pasado En Liga ¿Tú crees que el año que viene El Madrid nos va a dar más guerra todavía? Si, seguro Pero somos el mejor equipo del mundo Háblanos un poco de los entrenadores ¿Qué te parece Mourinho? Mourinho Me parece un gran entrenador Bueno, y de Guardiola ¿Qué opinas? ¿Quieres que siga? ¿Crees que van a renovar? Guardiola seguirá un año más Y luego se retirará Como el mejor entrenador del mundo Muy bien Bueno, y cambiando un poco de tema Y poniéndonos un poco más tristes Te voy a hablar de la Ponferradina ¿Qué ha pasado este año con la Ponferradina? Bueno, pues No hemos estado a la altura Y hemos pagado por segundo año La novatada de la segunda división ¿Por qué crees que ha pasado esto Este año con la Ponferradina? Hombre, ahora A lo mejor es muy fácil hablar Pero yo creo que la gestión No ha sido buena Los fichajes no han sido buenos ¿Anímanos un poco al Barça y a la Ponferradina? Al Barça no hace falta animarlo Porque, bueno Visca al Barça Y a la Ponferradina Pues que el año que viene A ver si podemos luchar por el ascenso Buenas noches ¿Cómo te llamas? Luis Bueno, cuéntanos ¿Qué estás haciendo aquí? Ya por mucho que he preguntado a toda la gente Pero bueno Quiero que se entere bien la gente Pues celebrando el mejor equipo del mundo Lo que ha hecho ¿Qué habéis ganado? Pues hemos ganado el campeonato del mundo Y la Copa de Europa Bueno, ¿y el partido cómo lo has vivido? Pues un jorgorio Ha sido el mejor partido que se ha visto En una final de la Copa de Europa ¿Nervioso? No, no, no Tranquilo Bueno, ¿qué opinas de Mourinho? ¿Te acuerdas de él en este momento? ¿Mourinho? ¿Quién es ese? No sé Te estoy preguntando Contesta Yo no lo conozco ¿Quién es Mourinho? Bueno, ¿y de Guardiola? Hombre, es el mejor entrenador que hay en el mundo Sin duda para ti Sin duda ninguna ¿Crees que va a renovar? ¿Va a seguir otro año más en el Barça? Por supuesto que va a seguir otro año más Y va a seguir muchos años más ¿Qué esperas el año que viene? ¿Más títulos? Pues la Eurocopa más que nada Más que nada la selección Y sí, el Barça, pues la Liga y otra vez la Champions ¿De Mourinho qué opinas? ¿Te acuerdas de él en este momento? Sí, me acuerdo Pero para mal O sea, me acuerdo Porque intenté desviar la atención de las semifinales Para nada Porque se descubrió que el buen fútbol lo tiene el Barça Ahora mismo Ferguson acaba de decir Que el equipo que le ha pegado el mayor repaso Ha sido el Barça O sea que Mourinho no tiene ninguna calidad para mí Y busca el Barça Hoy es el día Número